¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en la bellísima ciudad de México para un nuevo video, así que quédense. Pues bueno amigos, en esta ocasión tocó venir a la ciudad de México, un viaje super express en moto. La verdad es que vinimos de entrada por salida, vinimos al Monumento a la Revolución, un lugar súper bonito que vale muchísimo la pena que visiten. Y ahorita nos vamos a incorporar a Paseo de la Reforma, la avenida más bonita de todo el país, estoy 100% seguro. A mí me gusta mucho venir a Paseo de la Reforma por muchas cosas. Primero me trae muy buenos recuerdos, y después me fascina ver todo lo que me encuentro aquí, la arquitectura, los edificios, todos administrativos. Pues bueno amigos, creo que ya estuvo bastante bueno, no soy guía de turistas, la realidad es que sé muy poco acerca de esto. Yo solo sé que me gusta mucho venir aquí, y que en esta ocasión la ciudad está en su punto perfecto. No hay tráfico, puedes rodar a gusto, sin problemas, el clima estaba perfecto, no hacía ni mucho calor, ni mucho frío. La verdad que es un día perfecto para rodar amigos, está increíble el día. Yo creo que esta es una de las grandes ventajas de la GoPro 360, que puedo ir yo aquí viéndome enfrente, platicando con todos ustedes, y que a la vez en la edición puedo voltearlo, y así ustedes pueden ver el entorno. Miren las jacarandas, qué bonitas se ven. Esta época del año me fascina por las jacarandas, es algo muy muy bonito. Pues bueno amigos, uno de los objetivos del día de hoy es llegar hasta el bellísimo ángel de la independencia, que bueno ya no nos queda tan lejos, y estamos aquí bastante bastante cerca. Quiero que ustedes lo vean, miren por ahí creo que ya se ve algo, sí, ahí se ve el ángel de la independencia. Después de ahí nos damos la vuelta y nos regresamos para Pachuquita, porque pues bueno, esto fue de rápido. ¿Vienes a moto? Híjole, qué bárbaro. La ventaja de tener unos buenos frenos y unas buenas llantas. Pero bueno amigos, la cosa está así, vinimos de rápido a la Ciudad de México, la verdad es que los viajes a la Ciudad de México a mí me gusta hacerlos de la manera más express posible. No me gusta demorarme, me gusta venir a lo que vengo y listo. Entonces, pues bueno, ahorita estamos aprovechando para dar esta vuelta, pero es una ocasión especial, la verdad. Creo que por ahí ya se puede ver bien el ángel de la independencia, muy bonito. Ahorita, a ver si... ¡Wow! ¡Qué bonito! En verdad a mí me fascina, me fascina el ángel de la independencia. Cada vez que vengo aquí me trae muchísimos recuerdos, ya se los traje hace un momento. Y pues nada amigos, disfruten, disfruten, yo creo que esta toma, digo, todavía no sé cómo la voy a editar, pero vean esta toma, estoy seguro que les va a gustar muchísimo así como me está gustando a mí. Así que bueno amigos, pues vamos de regreso rumbo a Pachuquita Bella, porque ya estuvo suficiente de estar aquí. ¡Vámonos! Pues bueno amigos, ya estamos aquí en Avenida Insurgentes, ya estamos saliendo de la Ciudad de México. No hay prácticamente nada de tráfico y eso es algo que se agradece, porque a pesar de que en teoría el tráfico no debe de afectar tanto a las motos, pues la realidad es que sí te afecta, porque pues hace que vayas un poco más lento. Y la verdad es que a mí me gusta ser lo más eficaz y lo más rápido posible al venir a la Ciudad de México. Aquí ya venimos en la carretera amigos, vamos a punto de llegar a la caseta de Indios Muertos. Pues bueno amigos, estamos aquí en la caseta de Indios Verdes, una gasolinería que está pasando la caseta. La verdad es que no tiene caso que me detenga a nada, entonces pues básicamente el video se va a tratar de que ustedes me acompañen en carretera. Pues bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Gracias por haberlo visto, espero que les haya gustado mucho. La verdad es que fue un video bastante cortito, fue un video bastante express, pero espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima, que Dios les bendiga. Bye.